Bueno, entrenadores extranjeros que más duraron al frente de la selección mexicana, miren, vamos a verlo a continuación. ¿Se acuerda de Antonio López Herranz? Bueno, es el español, 22 partidos dirigidos, ahí están los años en los que estuvo al frente de la selección nacional. Ahora vamos a ver más entrenadores extranjeros, obviamente, Bora Milutinovic, ¿quién no acordarse de él? El servio, bueno, 104 partidos dirigidos del 83 al 86 y del 95 al 97, fue el tiempo que estuvo aquí. También dirigió a la selección mexicana César Luis Menotti, el argentino, 19 partidos del año 91 al 92, o sea, un año al frente de la selección mexicana. Recordemos a Ricardo Lavolpe, que era uno de los que probablemente regresaría al tri, ya no lo va a hacer. Miren, 71 partidos dirigidos, muchísimos, del año 2002 al año 2006, pues el que más ha durado entonces hasta ahorita de los que hemos visto con la selección mexicana. Porque también vino Sven Goran Eriksson, que no le fue nada bien, estuvo un año, dirigió 13 partidos, del 2008 al 2009 el sueco. Así que bueno, pues a ver ahora, Juan Carlos Osorio, el colombiano, ¿cuántos años vamos a ver después en estadísticas dirigiendo a la selección mexicana? Se ha informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.